vamos para jacica de nuevo pero antes vamos a llegar jaciquita vamos a correr un poco la panorámica de esta área para que crucemos por la parte que la conocen como el llano ahí también tengo que traerle una historia este hermoso lugar que le dicen el llano por estas áreas otra cosa si ven que vamos rápido es porque la velocidad del vídeo está en max 2 que es un poquito más acelerado de lo normal que usted ve un vídeo así que no se preocupe que a esta velocidad ya yo me había tirado del motor hace rato es un chiste yo no yo le digo que manejen al paso me gusta y a mucha velocidad a mí me interesa llegar a mi destino ustedes se acuerdan de jaciquita el charco de los indios donde está la cascada pues yo llevé a un compañero de trabajo él no me creía que esto estaba aquí tan encondidito y ustedes verán él se adelantó y también para mostrarles cómo se encuentra de qué color el charco de los indios y así quita y así quita y vamos a seguir por si no se acuerdan de cómo era y así quita le voy a dejar el vídeo por ahí arriba aparecerá un letrerito que dirá y así quita que se ve muy diferente a cuando hay mucha gente porque el asunto que ese necesita que se pise más o sea que se bañen más que lleguen más personas para que así se vaya limpiando y no se ponga tan fuego como lo vimos los demás mire también el otro de charco caliente mírenlo en una mejor calidad con la cámara en que andaba mi compañero y mire qué excelencia acuérdese que se lo voy a dejar por ahí arriba el vídeo cuando termine este vídeo usted podrá verlo miren lo hermoso que se encuentra el calientón aquí en yaciquita calentón el calientísimo es así que le dicen y se lo voy a también los también que está en el mapa desde aquí salimos hacia el río sonador para que usted vea cómo se encuentra actualmente ese encantador río que le dicen eso nadador usted verá más adelante porque hemos llegado al área de sonador mire usted ya se va a encontrar con esto sin capa pirucho y es sonador por aquí usted llega ahora lo voy a meter todo bien cuesta 100 pesos y en la entrada le ponen una pulsa como esta ya usted ve es más fácil el acceso que la llegada por el mismo trayecto como la carretera está en construcción es un poquito peor que lo que va a bajar aquí es más seguro miren lo que digo ahí usted ve que ya usted puede entrar un carro normal para ahí aquí llegamos al parqueo y seguimos vamos a silenciar la música que yo no estoy para copyright observe lo fácil que es de bajar y está ahí mismo eso en 5 segundos ya usted llega a echar con lo que le decían el palo porque había un palo antes el palo se fue pero yo pusieron otro usted lo verá más ahora si llega hay muchas entradas ahora estábamos en la primera vez la primera es la segunda guau qué gloria qué chévere ustedes verán esta guau mire ahora le pusieron este puente qué interesante yo salí rápido porque había una alarma y se acaba cualquiera de 15 también si prefieren ir al otro charco tienen que cruzar el río miren a ella ahí detrás le voy a poner el enlace de su perfil ella es fotógrafa te encanta la foto sabe de eso ahí está aquí la primera cosa que no me gustó observe cuidado si este es el otro punto entonces así es que está miren con un alambre menos de 30 metros de río una privacidad en serio yo sé que dirán por la vaca pero yo pienso que eso es otra cosa y rápidamente el charco el espumoso ya usted verá por qué porque choca con la roca y hace ese efecto llegamos a charco el espumoso me dice que más para arriba vamos a ver más allá de sentarse lo malo es que aquí abajo no hay señal ya ustedes saben y en eso yo aproveché y tomé una imagen 360 del área del charco el espumoso que se la voy a estar dejando en el mapa así quedó la imagen la pueden buscar automáticamente usted viendo el vídeo puede entrar a google mapas si quiere puede parar el vídeo un momentico entre google mapas y buscan el río sonado y usted comienza a andarlo automáticamente digo andarlo no usted va a entrar a los lugares están los charcos y se encontrará con esta imagen el río sonador una maravilla entre las montañas de puerto plata su riqueza es increíble ya ustedes han visto si ustedes todavía no comprenden pues por ahí le aparecerán los otros vídeos vamos a seguir caminando todo esto seguimos yo aproveché para darme un rico chapuzón también les recomiendo que tengan cuenta porque las piedras de la peña están ahí mismo no se emocione porque puede chocar con una de las rocas están ahí mismo así que tenga un poco de consideración por favor mire lo hermoso que es ese charco el espumoso wow que encantador siga caminando y llegará al charco la cortina que usted verá porque le dicen la cortina wow mire también tiene fácil acceso y que le digo es encantador lo que le recomiendo es que lo visite un día de la semana como todos los otros charcos que ustedes han visto en estos vídeos y si van en corillo pues mejor si van acompañados maravillosos también tiene un puentecito que da paso a una cafetería mire qué chévere vamos a ver creanme que es encantador la aventura el agua dándole en el cuerpo y que ahí adentro solamente se escucha el agua cayendo a pesar del coro que a veces están haciendo porque es que es muy encantador esto llama la atención y ahí usted se emociona porque qué silencio solamente del agua cayendo y está solo claro está de lo contrario no creo que lo disfrute igual pero ahí está maravillosa la experiencia aquí adentro se los recomiendo que vengan que hagan esto esto es encantador no hay más que decir interesante vieron jajaja 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 por algo le dice a la cortina jajaja 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 Ahí pueden ver una imagen y si entra a Google Mapa pues también se la voy a dejar, seguimos. Acaban de ver una famosa cortina, por ahí se la cortina, el baño de la cortina. Ahí también les voy a dejar una imagen de 60. Pueden entrar por el enlace que les voy a dejar desde el video. Seguimos. Siguen apareciendo los trillos, mire que hermoso. Más charco, más hacia arriba que usted decide caminar, todo se va a encontrar con eso. Ahí pueden ver una noria. Aunque esté lloviendo, lo veo con agua posiblemente. Es que le sigue entrando un río. A este afluente, que lo conocen como el sonador. Vamos a desmentir esto, porque le dicen el sonador a esto que usted ve. En realidad, el sonador está como dos ríos más hacia atrás, cuando usted va a pasar por diferentes puentes. Y uno de esos es, aquí me parece, cerca del aguacate, si no me equivoco. Es el verdadero río sonador. A lo mejor, quien vino por primera vez, tomó este nombre como referencia. Miri aquí, el aguacate, es por ahí esa zona. Luego, en un video más adelante, yo me enfocaré en mostrarle esa historia. Para que escuchen, incluso, personas diciendo por qué el asunto del nombre del río sonador. A esto que lo ven muy caudaloso en el lugar donde nos encontramos haciendo el video. Dicho eso, regresamos a hacer nuestro sendero. Ya usted ve. Le damos para allá. Vamos allá. Ahí está, Aria. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Ah. Me llamó sonador. ¿Esto es del mismo sonador? Sí. ¿Pero se entra por cuál finca? Finca Papirucho. Ah, esta es la de Papirucho. ¿Pero dónde te entra? La primera. El charco de José, vamos a conocer ahora. Dicen que es el más profundo. El charco de José. No nos lo probé, no me dio tiempo. Miren esto. Pero más adelante, usted verá, imágenes. Vamos a ver. Bien cuidado está, siempre hay personas vigilando, por su lado. El charco de José. Miren de la cocina. Mire qué verdor se ve aquí, pero usted vio lo del mapa, ¿verdad? Yo espero que le presten atención. A veces me preguntan que si yo lo tengo mapeado, claro, yo lo tengo en la aplicación. De ahí se pone en otro formato. Y lo ingreso en el Google mapa, pero como quiera. Como yo ando grabando con mi teléfono, lo vamos espiando y se queda en el mapa automáticamente. Para en el futuro, yo ponerme en el Google mapa. Que no tenga mucha pd. Aquí hay que pagar 100 pesos. Pero usted tiene derecho a hacer recorrido con usted. O entra por otro lado y va disfrutando de el río. Y que también le tocará volar alambre, porque tienen unos cercados. Como si hubiera un problema de interés. Es lo que me da a entender esta situación. Y estaba cayendo un aguacero. Así que me gusta recorrer los lugares. Así lo conozco mejor. Mire otro após. Aquí también puede divertirse. Pero aquí tiene que tener cuenta. Porque esta es un poco profunda. Maravillosa. A mí me gustó. Yo lo que no veo de acuerdo es los alambres. Y ahí, ahí. Eso es lo que yo no veo. Pagar los 100 pesos no es nada. Alambrada. Eso tienen que arreglarlo de alambrada. Porque los 100 pesos no se siente más seguro. Ellos tienen vigilado. Está bien. Pero hay gente como yo. Que le gusta explorar ríos arriba. Porque yo entiendo, claro, mi ley. Y yo sé que hay 30 metros que son del río. Y a veces hay que respetarlos. Pero, nada. Hay que dejar esos temas para otros. A la voz del yaque que está ahí que la voy a poner. Por ejemplo, como los 30 metros del río. Aquí vemos puertas. Porque posiblemente. Se han diqué por vacas. Pero tienen que ponerse de acuerdo en la situación esa. Esto es un asunto de interés. Yo creo que deben de ponerse de acuerdo en esa situación. Miren que maravilla. Wow. Y asustan más hacia arriba. Wow, que frío. Que frío. Wow. Mira. La pueta aquí. Miren esto. Oye. Que chévere. Por aquí. oye por aqui una posita ahi ya ustedes ven y asi es mas hacia arriba mientras mas usted va subiendo mas hermoso es que chulo que interesante wow y le dejare imagen al igual tambien cuando entre en google map usted la encontrará todo no 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 Nos vemos después, cuídense, adiós.